No entiendo por qué le están haciendo tanto de pedo. Era la persona que querían. Aunque a mí me haya costado un jugador. Y al operativo 5 millones de dólares en efectivo. ¿Cómo dice que consiguió esto, comandante? Se los quité a un comando armado. ¿Por qué el cártel le pondría precio a la cabeza de Mansfield y a su gente? Definitivamente tu gente está metida en tu perro. Estás insinuando que una de nosotros... ...mátalo. ¿Quién más pudo haber sido? Tal vez ella tenga razón. Porque todo esto ya se me hace mucha casualidad. Mi cabrón, ya te dije. Entramos, nos separamos, lo encontré muerto. ¿Qué más quieres que te diga? Que yo me acuerde. Tú fuiste de los últimos en ver a caguar vivo. ¡Hijo de la china! ¡Bájalo, pinche rodito! ¡También, cabrón! ¡Eh! ¡Ya tranquilícense! Mansfield, ¿qué no lo ves? ¡Él lo mató y se robó! ¡Ya cállese, Charon! Bueno, ¿y por qué quieres que se calle? ¿Para que este cabrón llegue y la mate con calma? ¡Aquí! Ya tenemos las cosas del jabón. Claro. Paz y baza, señor. Nos va a ayudar. Es que Dios lo bendiga. ¡Súper. ¡Señor es la unidad simples, chica! ¡Gracias! ¡Quieres que llegue a la dependencia! ¡No! ¡Para que empecemos! ¡Gracias!